¡Suscríbete al canal! ¿Me intenté poner placa? No tengo placa. Bueno, me intenté poner placa, pero no tengo. Ahí hay una placa en la mesa. En la mesa hay una placa. No me hable golpeado, no me hable golpeado, mi amor. Bebé, ¿por qué andas tan hostil conmigo, mi amor? Mi amor, lo que pasa es que ayer me maltrataste. Te dije que solamente una hora y dos horas me exprimiste. Yo no aguanto tanto. Te voy a mandar a soplar mucho, ¿sí? No, tranquilo, mi amor. Me están disparando, mira. Estoy coronado aquí. Y me están echando plomo. Ya, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? No sé ni por dónde voy. Tienes que irte enfrente. Lo puedes fácil aplastar al culero. ¿Dónde, dónde? Bueno, ya no. No, ya vete, ya vete. Ya no, ya no. Tranquila, que yo me voy. Tranquila, déjale la histeria. No, siempre que dices tranquila esto, el otro te mueres. No te preocupes, mira, me perdí, no me vieron. Un punto carro ya está para explotar. No, ese carro, no, ese carro indestructible. No, chico. Quisieran, quisieran haberme matado, pero no pudieron. Lo que no tengo es gasolina, vete, por eso sí voy a perder. Gasolina, gasolina. No vayas para con ellos. El pana me está llevando a la muerte para quedarte contigo, no te preocupes. No, pues, pues, él es la única o va a atacar. No te metas a poblado, no te metas a poblado. Todos queremos salir. Voy para allá, voy para allá. ¿Por cambiar de carro? No, no, ese carro, no, ese carro. ¿Por qué ese carro no estaba ahí? Claro. Tranquilo, que yo sobrevivo. Yo tengo la música que me gusta de más. ¿Te van a dar una recia? Quédese tranquila, mujer. Y todavía pita, o sea, la verga, me estoy poniendo nerviosa, la verga. Cuño madre, bruja, me voy. Y no pago la gasolina. Me va a dar una puta embolia, la neta. ¿Por qué, mi amor, por qué? Tranquilo, que yo siempre hago las coronas. Mira, mira que la corona yo la he hecho y a los dos segundos me han matado. A mí nunca, a mí nunca. Nunca digas nunca. Bueno, pero hoy no va a ser ese día. Aquí están los hijoputas, ¿no? Que es el carro, maldito. Hay otra corona, la garro, me gustó esta. ¡Oílo! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Ahí va, neta! La garro, la garro, no la garro. ¿Dónde caemos, dónde caemos? Vamos a marcarme. Voy a agarrar tu caja, bebé. Yo voy a agarrarla también, estoy yendo para allá, te busco. No, 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 no te bajes, no te bajes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, que me voy. No me dieron, no me dieron. No me dieron. Ya vi el moribundo a la bella. No, no me dieron, no me dieron. Acá en la caja, vete, vámonos. Vete, pequeña. Este es la luna de miel, no joda. 20 segundos, ¿no? Con el siguiente loro, se caiga. Ni puta idea, mano. Yo estoy rodando con la G a mí. Aquí estamos, mira, este es el paisaje. Aquí, este es el terreno del arma de vivir, vete. Yo estoy paseando con el gato, se hizo pasar por ti, mi amor. No, estoy aquí en la fortaleza para agarrar nuestras armas. Bájate, bájate, con violencia. ¿Quién deja una puta fortaleza? Yo no la hubiera soltado. Los muertos. Bájate, 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 b